Cuando hablamos de vehículos autónomos, todos tenemos en la cabeza la imagen de un coche con personalidad propia que se comporta casi como una persona y cumple con todos nuestros deseos. En el mundo real se habla de niveles de automatización que asisten a las tareas de conducción. El grado de automatización ha sido definido por la sociedad de ingenieros en automoción SAE en seis niveles, desde el 0, sin automatización, hasta el 5, automatización completa. Vamos a ver lo que significa cada uno de estos niveles. En el nivel 0 no hay automatización de ningún tipo. El conductor es el encargado de planificar la ruta, controlar el entorno, reaccionar a los imprevistos y otras tareas. En el nivel 1 hay una asistencia a la conducción en alguno de los sistemas como el frenado, la aceleración o la dirección, pero no simultáneamente. Por ejemplo, el control de crucero adaptativo, donde el coche mantendrá automáticamente una velocidad y una distancia con respecto al vehículo que le precede. Sin embargo, el conductor todavía tiene que controlar el sistema y es responsable de su funcionamiento. En el nivel 2 hay una asistencia a la conducción parcial en varios de los sistemas como el frenado, la aceleración o la dirección y aún el conductor debe estar continuamente controlando el sistema. Un ejemplo sería el control de la dirección que se ofrecen en los modelos de alta gama, que mantiene el coche en el carril. En el nivel 3 hay una asistencia a la conducción condicional en varios de los sistemas como el frenado, la aceleración o la dirección y aún el conductor debe estar continuamente controlando el sistema, pero el funcionamiento autónomo debe ser más prolongado en el tiempo. El ejemplo sería el mismo que el anterior, el control de la dirección que se ofrecen en modelos de alta gama, que mantiene el coche en el carril, pero ahora durante periodos mucho más prolongados. En el nivel 4 hay una alta automatización de la conducción en varios de los sistemas como el frenado, la aceleración o la dirección. El conductor debe estar continuamente controlando el sistema, pero solo ante situaciones imprevistas. En general, el conductor no debería intervenir siempre que se active el sistema en un entorno específico y con unas condiciones controladas. Finalmente, en el nivel 5 hay una automatización total de la conducción en todos los sistemas. No se necesita que el conductor retome el control ante ninguna situación. Actualmente nos encontramos sistemas comerciales que implementan los niveles 2 y 3 y algunos en experimentación que implementan el nivel 4. Se espera que los primeros sistemas comerciales nivel 4 no aparezcan hasta al menos dentro de 5 o 10 años.